En esta ocasión viajamos a Mineral de Pozos Guanajuato, conocido por muchos como Pueblo Fantasma debido a que fue abandonado dos veces desde su fundación. Aquí te mostraré un poco sobre este pueblo mágico que debería estar en tu lista de visitas si es que tienes pensado viajar al estado de Guanajuato. Así que córreme la intro que ya comenzamos. Mineral de Pozos, oficialmente conocido como San Pedro de los Pozos, es una delegación municipal del estado de Guanajuato que pertenece al municipio de San Luis de la Paz. En el pasado tuvo un gran auge minero, pero cuyo declive ocasionó el despoblamiento de la localidad y presentó signos de abandono. El 16 de febrero de 2012 fue declarado Pueblo Mágico. Hoy Mineral de Pozos revive como el ave fénix, pues este encantador Pueblo Mágico atrae gente de lugares lejanos, debido a que es un pueblo semidesértico con vetas abandonadas de donde sacaban oro, plata y diferentes minerales. Aunque ahora muchas vetas se encuentran en ruinas, es un lugar perfecto para caminar, conocer un poco de su historia y tomarse fotografías espectaculares. Pues qué tal raza, me encuentro en el pueblo antiguo de Mineral de Pozos. Me comentan que aquí este pueblo lo abandonaron, aquí era donde extraían el oro, cuentan que estos vagones que se venían aquí atrás eran vagones que iban a utilizar en aquellos años para trasladar los minerales y toda esta onda. Y a raíz de que se les acabó el recurso, bajaron el pueblo de Mineral de Pozos. Y bueno, estamos conociendo un poquito lo que es Mineral de Pozos, bueno, Mineral de Pozos antiguo. Pues aquí nos encontramos con una veta, una veta de los minerales, es un hoyo súper profundo y este, pues bueno, nos están diciendo que aquí no podemos entrar raza y pues ya nos vamos, que dijo mi mamá siempre, ¿no? Vean, pero qué chingón, ¿eh? Qué chingón está todo esto. Por el momento no pudimos ingresar a este sitio porque venimos entre semana y no hay guías que puedan mostrarnos todo lo que hay debajo de este sitio. Por lo tanto, te recomiendo que vengas en fin de semana, aunque bueno, nos mencionaron un lugar en donde sí pueden atendernos. Así que vamos para allá. Me recomendaron para que fuera a la mina Centenario, en donde además de mostrarme la mina, pude aprender un poco sobre minería. Me tocó conocer al señor Blas, poblador y descendiente de familia minera. Si te interesa ver el recorrido completo, además de que me acompañes a probar el pulque de Doña Cata, así como también te voy a mostrar contenido adicional, te invito a unirte a este canal. Aquí abajo vas a encontrar un botón que dice unirse. Por 49 pesitos mensuales puedes ver adelantos y más videos todo el santo día. Bueno, del carro de minas, el carro minero o chalupa, pásenle para acá por favor. Como ven ustedes, estos carros tienen movimiento. Estas son las vías que se utilizaban en aquellos tiempos. Las vías pueden estar adentro de las minas hasta abajo de 200, 300 metros de profundidad. Hay túneles en diferentes niveles. A ver señorita, pásenle para acá por favor. ¿Le permites? Sí, le permites. A ver usted, ella como que más. Él porque él es el que viene de aquí. ¿Qué te va a hacer? Este, te vas a sentar. La mochila, dale la mochila aquí a los amigos. Ah, me va a levantar, oiga. No, para nada, como crees. Nomás para la foto del recuerdo. Ah, ok, ok. Mira, te vas a sentar aquí hasta el fondo. La espalda para acá. No le hagas que quedes así bien de ladito. Adelante. Todo tuyo, pásale. Ándale pues, vamos a ver. Acuérdate, la espalda para allá. A ver, la espalda para allá. Primero acomoda la espalda y ya le ha acomodado los demás. La sentadera hasta el mero fondo. Sí, sí, cómo está. Ándale, sí. Ahí está, un carro minero que carga una tonelada de piedra. Vean ustedes. El carro de Minas. Se puede descargar salita. Ahí está. Adelante, vamos. Me sacó la comida. Ahí está. Ahí está el carro de Minas. Ya se lo sabía. Ahí tenemos. Bueno, vamos a seguir por esta zona. Pásenle por acá. Otra caldera, como vemos nosotros, otra caldera de aquellos tiempos. Esta fue trasladada desde Estados Unidos en puros carruajes, como aquel verde que ven allá. Jalado por bueyes o mulas, vean. Aquí tenemos la respiradera. Si gustas, tómale video para abajo, tu foto, como gustes. No se les prohíbe nada aquí, muchachos. Todo es una atracción que debemos de disfrutarla todos. ¿Les gustaría bajar hasta allá abajo? Sí. Bueno, vamos hasta allá abajo. Déjenme ver porque está un poquito. Ya estamos entrando a la mina. Ya estamos entrando a la mina, exactamente. Estamos activando la luz para entrar. Pásenle, muchachos. Vamos caminando de frente. Como ven ustedes, esta mina, pues hay quienes dicen que yo la hice, pero según los investigadores, todos estos rebajes que vemos aquí datan de más de cuatro siglos. Sería de las más antiguas que existen desde la época jesuita. Son minas muy viejas, pero ven ustedes, la estructura es pura piedra, toda la formación es pura piedra, el cual pues no corre riesgos de derrumbes. Vamos descendiendo, la mina Centenario. Aquí están en corto los escalones, no le batallen, porque no se alcanza a ver un escaloncito, pero sí ahí pueden pisar en ese escalón corto. Ahí los caminos, ¿verdad? Ahorita vamos para allá. Esto es... A ver, chicas, acércate para acá. Párate acá, mira. A ver, mira. Vas a poner tu manita en esta franja, aquí. Aquí. Pon tu manita aquí. Vean ustedes, ahí donde tiene su mano la chica, ese es un lineamiento, el cual este lineamiento corre así, vean ustedes. Eso se le nombran lineamientos de metales. Lo que ven ustedes, el blanco, ese es cuarzo. Se dice que donde hay cuarzo, ahí hay minerales. Puede ser plata, hierro, pero aquí todo esto se refiere a que son lineamientos de oro. Entonces, aquí tenemos una beta. Cuando ya se juntan muchos lineamientos, como vemos aquí hasta abajo, todo esto ya no se le nombra lineamientos, se le nombran vetas. Lo cual la beta le puede arrojar de 5 a 10 gramos de oro por tonelada de piedra, de cada mil kilos de piedra. Por eso, ustedes, ese poquito que hicieron, pues nada más sacaron unas partículas. Entonces, querían ustedes sacar un lingote de oro, ¿verdad? Sí. Pero pues no se puede, muchachos. Un lingote de oro son kilos. Pues hicimos varios para que nos toque. Sí, para que nos toque de porción, ¿verdad? Pero de aquí sí podríamos sacar en unos, ¿qué será? Unas 20 toneladas, 40 toneladas, pues un medio kilo de oro, ¿verdad? Entonces, muchachos, de cada tonelada van a sacar ustedes, ¿qué dijimos? A ver si no recuerdo, si lo sacamos de decir. Un medio kilo. De 5 a 10 gramos. Por cada mil kilos de piedra. Entonces, el rendimiento, la rentabilidad de lo que es el metal, lo que es el oro. En los años 70s era más caro el mercurio. El mercurio valía 3 pesos. El oro valía, no, el oro valía 3 pesos y el mercurio valía 3 pesos con 50 centavos. ¿Aquí también existía el mercurio? En el 1970. Aquí no, aquí hay solamente oro y plata. Y algo de hierro. Las minas de Santa Brigida te arrojaban 7 metales. Ajá, de Santa Brigida estamos aquí a 10 minutos. Bueno, vamos a espaldas de ustedes, muchachos. ¿Aquí termina la mina de este lado? Sí, esa es una pequeña cueva, nada más. ¿Están intentando hacer más de allá, no? Sí, se está, pues se empieza a poner una maquinaria que vamos a traer también todavía ahí, en el fondo, bajarla para acá. ¿Para qué, broma? ¿Para eso? ¿Para eso para qué pasa? Sí, pues es cuando, cuando no se calcula el, ahora sí que el, sí, sí, sí. A ver, vamos a caminar para acá, hacia donde está el chavo del casco. Pásenle para acá. Ah, para donde agarró. Exacto, caminale, luego a la derecha, caminale de frente. Caray, aquí está más reducido. Sí, aquí está un poco reducido, tengan cuidado, eh. Yo como cada rato entro, pues ya más o menos le calculo, a ver si me doy un topecillo, por si me olvido traer el casco. ¿Y cuando llueve no se inunda aquí abajo, oiga? No, no, no se vaya, no se vaya a pegar, eh. No, no se, no se inunda, eh. Nada más se humedece, pero no se inunda. Bueno, jóvenes, aquí estamos en el respiradero, donde está la, la, la pieza, sí, exactamente, que les mostré ahí arriba, este es la, la, este, el respiradero por el cual se extraían las cargas por medio de las ollas metálicas, y ahí está, muchachos, eh, ahí está. Por aquí subía todo, ¿no? Por aquí se subía la carga, con las ollas metálicas, el malacate, y así se jala por medio de lo que es la maquinaria, ajá. Entonces ya esto ya se trabaja a base, a base de maquinaria, pero pura maquinaria rústica, en aquellos tiempos, hace más de 100 años, vean ustedes. ¿Cómo hacer, para, cómo hacer todo esto, y que no se venga todo el peso encima y colapse? Mira, eh, sobre todo cuando eres buen calculista y conoces el terreno, nada más con que veas que está, hay mucha placa, todo esto, mira, perdón, todo esto que ves aquí al lado de la señorita, todo eso es puras placas. Eso, como son, hace cuenta que son, este... Todo eso es como piedra sólida. Como piedra sólida, de concreto, como así, con concreto. Entonces no corre riesgo, estas se colapsen porque están entrelazadas toda la piedra. Ya. Y ya hay piedras que tienen hasta unos 10, 20 metros de largo. Está muy cañón, va para aquí. Sí, entonces aquí si hay un temblor, no se siente, ajá. Sí, este, aunque esté, pero a todo lo que da aquí, en esta zona no se siente por el peso de la piedra en los terrenos. Ajá. Así que ya saben, raza, si quieren venir a conocer un poquito más sobre la minería, vengan que aquí va a estar Don Blas esperándolos con los brazos abiertos, ¿verdad? Y con toda la actitud para que, para que conozcan un poco sobre este tema, ¿verdad? Exactamente. Así que ya saben, racita, este, si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita y ya está volviendo el otro video. Hasta la próxima. Este es un viaje, viaje, sin final, me dicen grillos locos, ando de allá pa' acá. Este es un viaje, viaje, sin final, me dicen grillos locos, ando de allá pa' acá. Este es un viaje, viaje, sin final, me dicen grillos locos, ando de allá pa' acá. Este es un viaje, viaje, sin final.